Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión fuertemente alcista la que hemos tenido hoy tanto en Europa como en Estados Unidos. El único que se está desmarcando por completo de la situación es el Nasdaq, bastante perjudicado por la vuelta a la baja que se está dando Apple desde que publicó resultados la semana pasada, que no ha levantado cabeza y está perjudicando mucho a la tecnología, aunque no a los otros índices como el S&P 500 o el Russell que están subiendo con fuerza y también Europa. Una lluvia de datos de PMI de manufacturas mucho mejor de lo esperado tiene el mérito para haber conseguido esta subida. Lo hemos visto en China, la sesión en Asia ha sido muy buena, lo hemos visto en todas las potencias europeas y lo hemos visto en Estados Unidos, incluso datos en todas las áreas por encima desde el año 2018, es decir, incluso mejor que antes de iniciarse la pandemia. No obstante, hay que advertir que en Europa Goldman ha rebajado muy fuertemente ya las previsiones de crecimiento para el cuarto trimestre y primer trimestre, con lo cual este buen dato pues hay que ponerlo un poco entre comillas porque por los confinamientos pues se va a estropear todo. También ni qué decir que el mercado está muy tenso y con muchísima volatilidad a expensas de lo que pueda salir en el resultado electoral de las elecciones de mañana en Estados Unidos. Cualquier resultado a la bolsa le vale siempre que no sea el de casi empate y que en Trump impugne las elecciones. Wilson de Morgan Stanley, que era el más bajista, ha dicho que lo peor puede haber pasado.